hola cómo están vamos a enhebrar de una manera muy sencilla estas agujas está en este rollito y está sin necesidad de usar enhebrador porque a veces no no tenemos bueno yo tengo porque ya venía en un paquete pero realmente no no lo uso entonces vamos a enhebrar esta aguja es muy sencillo gracias por estar viendo mi vídeo les invito a que se suscriban si no estén suscritos miren lo que yo hago es que doblo el hilo lo enrollo me lo pongo en medio de el índice y el dedo pulgar ahí en medio de los dedos y lo que hago es esto lo pongo ahí en medio pongo la aguja y prácticamente sale solo ahora vamos vamos a meter el hilo en este normalmente se usa el enhebrador porque es muy complicado pero yo me quedé pensando en que si se me desbarata este que voy a hacer porque no tengo otro y pensé en que no quiero comprar entonces bueno este sí lo es estambre de manera así es que soy honesta casi imposible lo que hago es doble el hilo con mi mano lo enrollo igual me lo pongo en medio de los dedos miren ahí lo enrollo me lo pongo en medio de los dedos voy a cortar esta estas cebritas que sale salen ahora ahora solamente acomodo ahí y sale parece magia pero sale de manera automática ahora voy a poner acá jalo jalo el hilo y ya está listo para para mi bordado espero les sirva la idea gracias por estar en mi canal y nos vemos en el siguiente